Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Germán Gallardo, Fabián Servín, Nico Balbo, Carlos Polanco, Britaski, muchas gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón. Cracks, el día de hoy les traigo la clase de otra arma de fuego letal, que también es poco usado en el terreno de combate, pero cuenta con una cadencia y precisión exorbitante, es un pequeño y ligero subfusil, con un poder arrasador, yo lo llamo el anti escopetero, hablo de la MSMC, un subfusil bastante rápido, elimina a tus enemigos en cuestión de segundos, observa. Su alcance de daño es bastante confiable, al disparar de cadera la dispersión de balas que tiene es muy poca, logrando acertar cada disparo en el punto fijado. Es uno de los subfusiles más rotos que existe dentro del juego, pero lo más triste es que no le están dando buen uso. En mi arsenal siempre ha estado la Fennec, pero al usar este subfusil me pude dar cuenta de su buen rendimiento, y desde ahora formará parte de mi arsenal. Un francotirador, no debió revelar su posición, ahora lo seguiré hasta matarlo. Rayos, lo primero que hizo es darme la espalda, cualquier soldado experimentado en el campo de batalla, sabe que eso es un grave error. Por aquí hay otro, muy buen momento para seguir probando mi arma. Arriba había otro, aprovecho el momento para ponerme la placa, mientras mis compañeros lo distraen. Esos misiles son bastante molestos, te siguen y causan gran daño. Ya solo queda uno. Baja confirmada. Como has podido ver, el arma está bastante eficiente, mucho mejor de lo que pensé. Su cadencia es extraordinaria, y muy fácil de manejar. Me acerco sin miedo. Mi arma me da una seguridad de ganar mis batallas. Baja confirmada. Quedan dos nada más. Parece que están abajo. Esa habilidad confunde demasiado. Suerte tuve. Mi enemigo tenía tan mala puntería, no me había percatado de su presencia. Estaba campeando, pobrecito. Estaba aterrorizado. Y casi me elimina. Crea como habrás visto. Esta pequeña arma es devastador. Me ha sorprendido demasiado. Ya que la última vez que la usé no parecía estar mejor que la Fennec. Pero algo me dice que recibió algún bufeo en silencio. Y está realmente poderosa. Si quieres probarla, acá mismo te dejaré la clase. Una de mis mejores configuraciones. Tiene muy buena velocidad de movimiento. Pero lo más importante, es que cuenta con una precisión bastante buena. Sus disparos de cadera tienen muy buena precisión, cubriendo las distancias medianas. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta. ¿Para qué estés seguro de lo rota que está? ¿Qué es lo rota que está? Muchas gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y compartir el video. No olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la Bal progressive! El camino está casi listo.